Bueno, pues al terminar la cuarta noche del Pacto de los Generales, el 30 de noviembre de 1928, donde queda formalmente inaugurado el famoso Pacto de Gobernabilidad a las órdenes de la masonería universal, en su versión USA, entonces, Calles, el presidente Calles, hace una invocación espiritista. Aparte de Mastón, era espiritista. ¿Y cuál fue la inspiración, la invocación espiritista de Calles? Lo voy a ver con cierta solemnidad, no imitándolo exactamente, pero sí un poco parodiándolo. Dice, Despedámonos todos con fraternal alegría, rindiendo culto a los espíritus de los próceres que nos han acompañado esta noche. Apaguemos las luces, pongámonos en trance, e invoquemos a nuestros días inmortales. Recordemos, hermanos, que el espiritismo no impone sus principios, así que convido a los interesados en conocernos, a someter sus enseñanzas al camis de la razón antes de aceptarlas. Yo he sido bendecido con el don de la mediunidad que me permite la comunicación con los espíritus de los hombres libres que se han anticipado a nosotros. ¿Quiénes son esos hombres libres a los que él hizo referencia? Pues a los hombres y mujeres más malvados de la historia. La lista sería larga, pero los grandes traidores, los grandes antihéroes, los grandes perseguidores de la Iglesia, los adversarios de Cristo, son los que él invocó esa noche. Esto del espiritismo es cosa muy seria. Existe un espiritismo de sainete, de comedia, nada serio, lleno de payasos y de gente crédula y mentirosa, y existe un espiritismo formal, en donde se invoca al poder de Lucifer, y ese es el espiritismo al cual me refiero, que era en el cual Calles y muchos de los posteriores presidentes, desde luego Cárdenas, desde luego Ávila Camacho, Ruiz Cortines, probablemente no, pero sí López Mateos, y también, desde luego, tristemente, el ranchero enamorado, Vicente Fox, llegó a celebrar misas negras en Los Pinos. Una periodista argentina lo denunció y escribió un libro que se llama Fin de Fiesta en Los Pinos, en donde escribe con mucha profundidad y seriedad como un presidente falsamente presentado por sí mismo como creyente, como católico, facilitaba que Martita A. Según, la sojita del palacio, hiciera misas negras en honor de los que se han hecho. Les voy a recomendar también a los que quieran realmente leer seriamente, aparte de lo que son mis libros, debo recomendar otros libros, en particular, uno muy importante, que se llama Los Nazis en México, de Juan Alberto Carrillo. Esa es foto del libro. Es una historia muy interesante, que narra cómo los nazis fueron los primeros en financiar al presidente Miguel Alemán Valdés, para que creara los grandes plantíos de marihuana, cocaína, borridera, amapola, en el estado de Sonora. Y ahí empieza el gran negocio del narco en 1940, con un submarino alemán que llegó con muchas toneladas de oro desde Alemania, desde la Alemania de Hitler y Goebbels, para que México fuera el centro del narcotráfico más importante a fin de minar desde México la moral de la juventud norteamericana. Pues no, para ganar la guerra los nazis a Estados Unidos. Ya sabemos cuál fue el final de la guerra. Yo, por cierto, debo decir algo, un poquito de paréntesis. A ver, chicos, ¿quién creen que financió a Hitler? ¿De dónde sacó Hitler los miles de millones de dólares que necesitó para parar el mejor ejército del mundo en su momento, después de que en 1918 Alemania, al perder la guerra, estaba quebrada? ¿Cómo es posible que 18 años después Hitler tuviera todo el dinero del mundo para parar un ejército capaz de combatir con éxito al resto del planeta? ¿Quién le dio el dinero? Rothschild. ¿Y a quién más financió Rothschild y Rockefeller al mismo tiempo que a Hitler? A los Estados Unidos. Del cajón derecho sacó la lana para los aliados y del cajón izquierdo sacó la lana para todos. Para que se den cuenta de qué tamaño es el poder económico de la banca sionista. se da el lujo de financiar a los dos contendientes al mismo tiempo. Claro, los animales no sabían que el dinero de Rockefeller y Rothschild iba a la mano contraria a los aliados y los aliados no sabían que al mismo tiempo que a ellos Rothschild y Rockefeller financiaban al enemigo. Finalmente, ¿de qué marido o pingüé? ¿Quién nos gusta para dominar la Tierra? ¿Este o este? ¿Russberg o Stalin? ¿Kittler o Roosevelt? ¿Quién nos gusta más? ¿Russberg? ¡Pum! Y me dan a él la bomba. Y por eso, Roosevelt, uno de los más terribles hombres que había existido sobre el planeta, cuando es visitado por los sabios que habían hecho la bomba. Estaban Don Bravo, Enrico Fermi, estaba Albert Einstein, le pidieron Señor Presidente, le rogamos en nombre de Dios que no suelte la bomba en la corte. La guerra está ganada. ¿Y saben qué contestaron Roosevelt y Truman? Sí, es cierto que la guerra está ganada, pero queremos ver el efecto en humanos. ¿Cómo lo hay? Y por eso, a pesar de que la guerra estaba ganada, la bomba atómica que mató millones de personas, bueno, miles, cientos de miles en el primer instante y en los años subsiguientes, hasta la fecha Japón no se ha repuesto de aquel atentado de lesa humanidad, financiado con dinero cionista. Pregunta. No, y la de Nagasaki, la comunidad católica, y también por el símbolo católico. Lo que pasa es que ahí les falló porque la iglesia que estaban los jesuitas, siete jesuitas, rezando el rosario, el Nagasaki, quedó intacto y los jesuitas quedaron vivos y nadie se explica cómo pudo haber sucedido ese milagro. Bueno, pues ahí la Virgen lo escurrió con su mano porque todo alrededor quedó volatilizado. Solo la pequeña ermita de los jesuitas que sí eran jesuitas, no como los de ahora, que sí eran jesuitas, que sí eran devotos y que sí amaban a la Virgen y estaban encomendándose a ella con el Santo Rosario, quedaron sin una herida. Y la iglesia, iglesita por cierto, quedó en pie. Sí, un poco lastimada y medio arruinada pero quedó en pie y todo el Nagasaki quedó reducido a polvo, no a cenizas, a polvo. Polvo en grande es el, por cierto. Bueno, entonces, lean este libro, se los recomiendo. Y entonces, el sistema político mexicano y norteamericano, por supuesto, es un sistema narcopolítico. ¿Qué quiere decir esto? que no hay una diferencia entre los narcotraficantes y los políticos. Hay que agrupar estos dos conceptos en una sola palabra. Es un sistema narcopolítico, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo es Colombia, como lo es México y en cierta forma también Estados Unidos. Miguel Alemán Valdés consolida el narco como fundamento de capitalización financiera y política. Lean el libro, no lo escribí yo, para que vean que otros autores también denuncian los hechos. México no es una nación independiente, es un virreinato. En mi novela, el virreinato mexicano se llama Nueva Aztlán, regresando a la era de Luis Iroposte por los millones de sacrificios humanos actuales y, ojo, México está gobernado desde Nueva York y Washington por los halcones de la guerra, los banqueros globales y el gobierno único mundial en proceso de consolidación. No existen propiamente gobernadores ni alcaldes, sino caciques locales, omnímodos, todopoderosos, que operan con el apoyo y las finanzas de sus propios cámaras. Los grandes capos ya hablan de un gobierno de coalición que se repartirán las rutas del narco para hacer la paz y reconquistar la gobernabilidad. Eso fue lo que acaba de ofrecer el malo, la amnistía, perdón, para hacer la paz a los grandes narcotraficantes. Pues sí, pero es que resulta que los grandes narcotraficantes son los de su misma camada. Cuando él gobernó la Ciudad de México, los taxis piratas sostenían, y esto me consta por investigación personal en equipo, había en el Valle de México, por favor, bien vean bien la cifra, 200 mil narcotraficantes en la época de Peje como gobernador de la ciudad y de Marcelo de México. Disminuyó un poco después con Marcela, pero el narco merudeo en la Ciudad de México es algo así como encontrar un taxi pirático y son los taxis piratas los que transportan las drogas a diestra y siniestra aunque el gobierno lo nieve. Es una ciudad sumergida en narcotráfico. Conseguirla es extremadamente sencillo. Por eso ahora la pregunta es, bueno, en Los Ángeles ¿qué tal? ¿Es difícil conseguir la droga aquí o es fácil? es fácil es fácil en Phoenix es fácil en Chicago es fácil en Atlanta es fácil en Nueva York en cualquier rado del planeta ahorita conseguir cualquier droga es fácil y hay drogas muy baratas drogas de diseño que no cuesta lo que cuesta la cocaína o la marihuana fina y que están causando una mortandad terrorífica en todo el mundo. De hecho el mismo Trump reconoció el año pasado que el número de víctimas por el sumo de drogas es ya un problema de seguridad nacional aquí en ese territorio y ese territorio es donde ustedes viven y yo pronto viviré también. Así que la pregunta que queda en el aire es ¿y ahora qué hacemos para blindar a nuestros hijos contra las drogas? ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene la menor idea? Bueno, lo platicamos ahora. Por supuesto ni se les ocurra conseguir armas los narcos las tienen mucho mejor cualquier arma que compren van a encontrar en el adversario armas cuyo poder no se imagina y platicaremos un momento de eso pero sí hay mucho que hacer como padres de familia como jefes de familia como personas de fe católica podemos llegar a ser invencibles literalmente impenetrables nada más que hay que hacer muchas cosas que nadie les ha explicado y esta tarde voy a tener el privilegio de explicar y apenas es el principio del principio porque una cosa es saber cosas con la cabeza y otra cosa es querer aplicarlas y otra cosa todavía más completa es saber aplicarlas en la propia familia de modo disciplinado tenaz y permanente pero como se lo dije a mis amigos que me hicieron el honor de traerme esto es el comienzo del comienzo bien entonces realidad actual ¿qué va a pasar? el primer escenario el más probable es el escenario trágico jugar empresas capitales y familias y cerebros está a la vista de todo la pérdida de la paz el orden y el estado de derecho es una realidad innegable los buenos entre comillas buenos empresarios cultos inteligentes y católicos practicantes desde su zona de confort ojo no hacen nada realmente efectivo para contener el avance del mal Albert Einstein dijo muchas frases maravillosas porque él se convirtió a la fe a través de un telescopio él vio lo que vio y al ver lo que vio que fue el Big Bang el inicio de la creación su compañero astrónomo le dijo qué interesante sería saber qué ocurrió desde hace 14.000 años para acá y Einstein contestó hay algo más interesante todavía saber qué había antes y qué había antes del Big Bang Dios Dios bueno pues él así lo descubrió porque dedujo que el universo no pudo empezar por sí mismo algo así como explótome algo sino que alguien dijo hágase y fue así como don Alberto Einstein que sufrió la creación del universo por Dios el primer motor motor inmóvil no creado sino que existe desde siempre bueno pues Albert Einstein al preguntarle a algunos compañeros que por qué el mal avanzaba en el mundo de una manera tan terrible tan sensible tan imparable dijo algo que yo quiero que todos tomen en cuenta por favor el mal dijo Einstein no avanza por sí mismo no el mal avanza porque quienes podemos cerrarle el paso nos contentamos con verlo avanzar sin hacer nada ese es el juicio que va a caer sobre nosotros cuando a mí me dicen pero cómo vas a los ángeles por 100 dólares o por mil pudiendo ganar muchísimo más es que no voy por dinero voy a expandir la verdad voy a cerrar el paso si lo hago bien el dinero vendrá solo si es que viene y si no pues comeré tacos de picor como ahorita con Coca-Cola ¿cuál es el problema de no ir a un restaurante de primer nivel a mí me vale por? entonces el mal avanza porque nosotros no hacemos algo formal por cerrarle el paso y sobre todo no lo hacemos en casa por ahí vamos a empezar por cerrarle el paso al mal en nuestros propios hogares pero el sistema para coronarlo se está dando una cancerosa metástasis social metástasis su traducción al lenguaje común es cáncer cuando un cáncer se hace metástasis quiere decir que se riega por todo el cuerpo entre las narcofamilias los hijos y los nietos de ambos sexos de los empresarios más poderosos o quien se casa con los hijos y los nietos de los narcos más poderosos de tal manera que en fraccionamientos como Puerta de Hierro o Guadalajara o lugares maravillosos como el municipio de San Pedro Garza García y Monterrey ya no hay narcos políticos o empresarios ya es un revoltijo donde todos con todos ya es una metástasis social y por eso todo se cubre y por eso todo se tapa y por eso nadie denuncia a nadie y por eso el mal avanza porque como voy a denunciar a mi hija que se casó con el hombre más rico de la región yo sé que es un narco pero trata a mi hija como reina y mi hija ya tiene hijitos ya soy abuelo como voy a denunciar a mi propia familia ese es uno de los peores azotes que hoy tenemos la metástasis social yo estoy seguro que entre todos los que están aquí no se da ese caso porque se da en las clases altas se da entre la clase poderosa lo cual es peor es como tener cáncer en el cerebro o en el alma por así decirlo esta misma metástasis se está dando entre los cuerpos de seguridad que protegen a los empresarios pero que a la vez son sicarios al servicio de los cárteles más poderosos yo trabajé como asesor de la policía en el municipio de Pedro Garza García yo fui asesor un año y tuve 50 alumnos policías y uno de ellos se acercaron conmigo en lo oscurito y me dijeron ay doctora nos da mucha pena pero tenemos que decir algo no vuelva a este lugar su vida corre peligro ¿por qué me dices eso? no, pues es que ya hay planes para desaparecerlo del mapa ¿y por qué me lo dices? es que tengo dos trabajos en la mañana protejo al jefe de la policía y en la noche soy sicario del narco más poderoso de la región y él ya lo sentió así que ni se vuelve a aparecer por aquí hace seis años que no piso ese lugar no quiero morir tan pronto todavía quiero tener cuerda para otro cuarto de cine pero imagínense ese señor que me da el pitazo tiene dos jefes el jefe de la policía y el narco más importante de la región y como le gustó lo que él aprendió conmigo una tarde como estas no, en realidad fueron diez tardes de seis horas cada tarde pues algo le mudó la cabeza algo le mudó el corazón y me dijo lo que me dijo y obviamente le estoy agradecido de por día y cada vez que me acuerdo de un tipo de un ochenta y cinco ciento treinta kilos de músculos pues lo recomiendo a Dios espero que tenga larga vida y arrepentimiento final pero así está toda la policía de todo el país casi nadie se salva de ser narco policía o policía al servicio del narco algunos lo único que hacen es déjalo pasar ¿qué de tan pasar? pues un Thornton con cuatro toneladas de coca o con media tonelada de etanquetaminas o con un cargamento complejito que va desde Ayotzinapa Guerrero hasta Chicago algo muy triste que la gente no quiere entender es que los cuarenta y tres estudiantes Ayotzinapos los que están clamando porque aparezcan órdenes de muy alto nivel los hicieron desaparecer porque implican en el crimen del narcotráfico al propio presidente de la República actual y por eso fueron posoleados ya no existen nunca van a aparecer es un negocio de los familiares insistir que aparezcan los que ya fueron debidamente posoleados para que no pudieran testificar contra el narcosistema así que los dragones de San Pedro y otros muchos además de los escuadrones de la muerte que se extienden ya por todo México ejecutan criminales bajo pedido a ver en una región está el gran jefe todo echado en otra región está el gran jefe pluma blanca y este le dice a un tercero me molesta aquel ¿cuánto quieres por desaparecer? un millón de dólares aquí está échate y este va con aquel y dice oye aquel me da un millón de dólares por matarte ¿cuánto me das tú por perdonarte la vida? pues te doy dos bueno entonces échate aquel entonces el sicario cobra por partida doble porque los mata a ambos después de cobrar y se queda con tres millones entonces agarra fama y una vez que se vuelve famoso alguien lo quiere suprimir por supuesto ¿y qué le va a pasar? pues lo mismo que él les hizo a los otros dos a toda la fiestecita se le llega a su capillita entonces ¿cómo nos podemos explicar que en un solo año pueda haber treinta mil muertos? por esto que acabo de contar en un solo caso multiplíquelo por miles miles y miles cada mes bueno ese es el mítico actual ¿y ahora qué hacemos? pero falta a ver caos educativo alumnos con el dos por ciento de excelencia en matemáticas y español el dos por ciento de los estudiantes mexicanos tienen excelencia en matemáticas y español 14% suficiente y 86% reprobado el caos en la salud ayer se difundió la noticia de que México es el campeón mundial de la obesidad mórbida o sea gordos por comer comida chatarra el 85% de los jóvenes mexicanos tienen obesidad mórbida igual que los de acá de este lado el caos en la familia siete de cada diez familias tienen problemas serios de disfuncionalidad y más de la mitad están prácticamente divorciados en procesos de disolución de la familia o siguen viviendo con la pareja pero en guerra permanente siete de cada diez antes era el tres y hace muchos años de los siglos dieciséis a dieciocho las familias integradas eran casi todas antes de que empezara la guerra de reforma bueno la caída de intervibre las guerras centralistas contra federalistas las leyes de reforma la revolución que creó la constitución como lo dice mi padre en su famoso libro la constitución de 1917 destructora de la nación tenemos leyes vigentes que han destruido al México que yo conocí de niño ese México que yo conocí de niño ya no existe caos en la iglesia no se ven y se sienten eclesiásticos de alto nivel ni sacerdotes regulares o frailes ni monjas con vocación de martirio de la predicación de la palabra mientras las sectas avanzan incontenibles mi papá le preguntó una vez al arzobispo o al obispo de Cuernavaca Mente Sanseo le llamábamos el obispón rojo porque él era claramente comunista junto con otros muchos señores de su época que eran claramente comunistas que valieron que mi padre escribiera un libro extraordinario que se llama La secta socialista en México estamos a lo largo de 1960 y tantos o sea ya llovió entonces le decía le preguntó un día al obispo rojo oiga señor obispo con todo respeto a su investidura usted sabe que significa el color de su túnica de su capa púrpura y Mente Sanseo se puso rojo del color de su túnica y dijo no, no sé porque eso es costumbre antigua no señor obispo su túnica significa disposición al martirio que está usted dispuesto al martirio por la palabra de Cristo por la fe cristiana no contestó se dio media vuelta y se fue o sea el silencio es más erupente que cualquier palabra en efecto el caos de la iglesia es que yo en México en estos momentos no conozco en ninguna ciudad mexicana un obispo o arzobispo de alto nivel que claramente esté condenando el avance de la ideología de género por los planes de Andrés Manuel Andrés López Obrador nadie es una condena abierta explícita vibrante inteligente valiente este señor no será no existe tampoco he visto a nadie en Estados Unidos aparte de Monseñor Burka el sí formidable Monseñor Burka creo que es de Nueva York de la vida de la vida es un poco no existe que no existe Gracias.